Sabes bien que yo y quisiera por fin saber por qué, por qué, por qué Amanece un día más en esta vida sin igual y pienso que nada nuevo va a pasar para variar Dime qué se supone que hay que hacer, hacer, hacer para encontrar la luz en esta rutina infernal y detener el tiempo para poder respirar y cantar y disfrutar aunque sólo sea por un minutito rápido que sepa y contemplar las olas del mar que vienen y van como la luna y el sol como esta vida contrarreloj que nunca se cansará de girar que pare el tren que aquí me bajo yo Oh 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 Para complacer, quisiera por fin poder dormir, dormir, dormir Espero que este cuento de un giro de acontecimientos lo sé Soy yo quien tiene que actuar, para terminar Dime que se supone que tengo que hacer, hacer, hacer Para encontrar la luz en esta rutina infernal Y detener el tiempo para poder respirar Y cantar y disfrutar, aunque solo sea por Un minutito rápido que ella sepa y contemplar Las olas del mar que vienen y van Como la luna y el sol, como esta vida contra el reloj Que nunca se cansará de girar, que pare el tren que aquí me bajo yo Oh 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 Oh, oh, oh